China prometió el miércoles represalias luego de las nuevas amenazas de Washington de imponer aranceles punitivos a bienes exportados por el gigante asiático por un valor de 200.000 millones de dólares. Estados Unidos está siendo un típico buzón en materia comercial. China adoptará las acciones legales para proteger nuestros derechos. También quiero agregar que esta es una lucha entre el unilateralismo y el multilateralismo. Entre el proteccionismo y el libre comercio, y entre el poder y las reglas. China estará junto a la sociedad internacional protegiendo el sistema de comercio multilateral. Pekín anunció también la presentación inmediata de una demanda adicional contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos había presentado el martes una nueva lista de productos chinos importados a los que quiere imponer derechos de aduana. Aunque debido a los procesos jurídicos y de consultas, no podrán entrar en vigor antes de septiembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!